¡Suscríbete! Yo también creo que le puede ir muy bien Miren, así ensayo ¡Basta! ¡Me arreglo! ¡Me arreglo! ¡Basta! ¡Me arreglo y salgo de casa! ¡Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad! ¡Exacto! ¡Síguele! ¡Basta! ¡Otra vez sigue, basta! ¡Ay, le solté ya! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! O sea, todo eso sí dice algo Porque si no estás así ¡Va! ¡Basta! ¿Y ahora por qué esto? ¡Basta! ¡Ajá! ¡Este silencio me mata! ¿Qué es eso? ¡Otra vez! ¡Este silencio me mata! ¡No, pero no! ¡Oye, oye! ¡La verdad me los trae en friega! ¡No, pero no pasa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No le gusta el pasito! No se sabe bien la canción Silvia Entonces ayer que estaban ensayando alrededor de las 2 de la tarde Pues también Guille se desesperó con Silvia Porque dice Como no te sabes la canción y estamos a un día 48 horas Pero además Ahí vemos el trabajo en equipo hecho por los jueces y los maestros Los jueces han criticado este tipo de movimientos Clichés, ochenteros Que hacen los cantantes de cabaretas Y dijeron Entonces Guille se los está quitando Por eso le dice ¿Qué es ese movimiento? Pero Guille es de las mejores que hay en el mundo entero Para ayudarlos a hacer esto O sea que yo creo que no van a tener ningún problema Y sí creo que este domingo vamos a ver un avance importante en los alumnos Sí, yo también estoy de acuerdo Porque sí los he visto en los ensayos como mucho más seguros Yo también Más entregados Más apasionados Yo sí creo que es un concierto donde se empezarán a separar los contendientes de los pretendientes ¡Ah, qué bonito lo dije! ¡Hombre, ahora sí! Y es un fenómeno lo que está pasando con los participantes de la Academia Fuera de México Que ya sabemos que hay tres, ¿no? Pero sobre todo vamos a poner y nos vamos a enfocar en Paola Chuc de Guatemala Ven ustedes lo que nos llegó de Guatemala Porque los diarios, los principales diarios de allá de Guatemala La han publicado como todo un descubrimiento Paola se luce otra vez Y la verdad es que sí lo es Sí lo es Está padrísimo que lo apoyen Todo el país de verdad se paraliza los domingos para ver el programa Para disfrutar de su participante Sobre todo porque allá Pues ella ya había hecho sus pininos en el mundo del espectáculo Y ahora, pues bueno Está luciendo todo eso que a lo largo de los años aprende Pues ahora sí que vamos a tener que hacer un llamado muy importante A todos los estados de la República Mexicana Para que voten por su favorito Porque ella tiene a todo un país votando por ella Y además es tremenda talentosa Tremenda segura Tremenda carismática O sea, tiene muchísimo Y si México no nos ponemos las pilas Yo creo que Paola sí se va a perfilar entre los mejores Paola siempre tiene como Si ustedes les fijan o la siguen a través del 901 de Total Play Y durante la aplicación siempre le hace como corazoncito Pues ¿qué creen? Que allá en Guatemala ya se unió la banda Ya le hicieron hasta su hashtag Hicieron su Paola Challenge ¡Bien! Vamos a enlazar hasta Guatemala Porque nuestros compañeros tienen todo el reporte Adelante compañeros, buen día Hola, ¿qué tal amigos de Venga la Alegría? Qué gusto me da saludarlos Yo soy Sandy Méndez y quiero contarles que acá en Guatemala Se está llevando a cabo un challenge Que trata sobre un cliché que tiene Paola Y consiste en hacer un corazón en las manos Pero para que me entiendan mejor de lo que les estoy hablando Vamos a ver la siguiente nota En las dos semanas que llevamos conociendo a Paola Chuk Nos dimos cuenta que el corazón hecho por sus manos Es su signo representativo Por lo tanto nos dimos a la tarea de volverle un challenge El cual nombramos hashtag TeamPaolaGT Y nuestros compañeros de TV Azteca Guatemala Ya se unieron a este reto Presentadores, editores, reporteros, operaciones y todo nuestro personal Ya está unido para apoyar a Paola Quiero que cantemos Una fiesta para olvidar Hoy, hoy, quiero que cantemos ¿Y tú qué esperas? Mándanos tus videos en apoyo a Paola Chuk Bueno amigos, como ya vieron Este es un fenómeno que se está llevando a cabo en Guatemala En apoyo a nuestra querida Paola Y quiero invitarlos para que ustedes también se unan junto con nosotros Les mandamos un beso enorme Y un gran abrazo desde Guatemala Yo me despido Hasta pronto Adiós Un beso Para que este domingo Además del hashtag oficial de la academia Que se hace trending topic todos los domingos Pues también hagan el hashtag allá en Guatemala De TeamPaolaGT Me uno Es mi favorita Es mi favorita Qué linda Sandy Méndez Muy guapa, muy guapa Saludos a Sandy hasta Guatemala Un beso Y seguimos esperando tu información A ver cuando nos dicen Venga la alegría Recibe el nuevo día Llénate la vida Canta una canción Venga, venga Que el amor sea solo y te acaricie Y que acompañe tu voz Venga Venga la alegría 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 Venga la alegría